Hola, yo soy Flor de Tinta y voy a hablar de Un mundo feliz de Aldous Huxley Esto no va a ser una reseña tal cual, ¿por qué? Porque me senté a escribir la reseña, o sea, mi primera idea era hacer una reseña Pero me fui enrollando, me fui enrollando y claro, sabéis lo pesada que soy O sea, lleváis ya tiempo sabiendo lo pesada que soy Pensad que todo lo pesada que soy aquí es lo que los demás no me tienen que aguantar fuera O sea, es una labor social lo que hago, ¿vale? En este vídeo no pretendo hablar del argumento, o sea, no hablaré casi del argumento Tampoco voy a introducir más personajes de los necesarios Tan solo me gustaría pues eso, dar vueltas alrededor del mundo que ha creado Huxley Y que creo que es lo que me parece más interesante Entonces, bueno, dicho todo esto y aclarado todo esto Vamos a empezar porque de verdad, o sea, ojalá pudiera transmitir el calor que estoy sintiendo yo en este momento Estoy sudando por todos los poros de mi cuerpo O sea, no podéis imaginar lo que cuesta hablar de libros con este calor Es que no puedo Esta, dijo el director al abrir la puerta, es la sala de fecundación Este es el primer diálogo que encontramos en todo el libro Y es básicamente el que contiene la clave para entrar al mundo que nos quiere proponer este autor británico El libro está escrito, bueno, se ha publicado en 1932 Y ha sido alabado en muchísimas ocasiones por su carácter predictivo Y al mismo tiempo tan actual, ¿no? Las críticas que hace, etc. En este mundo se supone que todos son felices Que la gente no tiene que discernir lo que le parece mal o lo que le parece bien del gobierno Que no se pueden plantear las realidades de una óptica negativa o incluso crítica Sino que el gobierno pues los programa y los acondiciona en cada fase de su vida Para que no tengan estos planteamientos ya desde una base Todo viene a raíz del nacimiento Porque los hijos no nacen Los hijos no nacen como sabemos hoy en día Con una madre, con un padre y tal Sino que son creados artificialmente mediante probetas Mediante tecnología, la tecnología que existe en ese momento En este mundo ya no existe Dios como lo conocemos hoy en día Sino que ahora su Dios se llama Ford Que es el mismo que creó pues el montaje en cadena de los coches y tal Y que es uno de los pilares básicos del capitalismo que conocemos hoy en día Este montaje en cadena, esta producción masiva Y que en este libro se extrapola incluso al hecho de tener hijos Al hecho de concebir hijos ya no lo conciben las madres Sino que son creados artificialmente y con esta cadena de producción ¿Pero qué tiene que ver no tener hijos con el concepto de ser feliz? Pues básicamente no es no tener hijos en sí o producirlos Sino condicionarlos, sino crearlos artificialmente como tú quieres crearlos Como el gobierno quiere crearlos En este supuesto mundo feliz sigue existiendo la necesidad de crear un clasismo Para separar a la gente y al mismo tiempo poder controlar la masa Entonces, partiendo de esta base diremos que hay cinco tipos de personas Están los alfas, los betas, los gammas, los deltas y los epsilones Y cada uno es menos inteligente que el anterior Diríamos que los alfas son los super inteligentes y tal y guapos Y los epsilones serían los que se quedarían con los trabajos más simples y tal Pues gracias a bachillerato sabemos que esta división que hace no es original Sino que ya la había hecho Platón en la República anteriormente y tal Que podríamos decir que es una de las primeras utopías, distopías Pero la diferencia con Huxley es que Huxley crea los elementos necesarios Para poder hacer esta división correctamente Que serán dos En primer lugar, la disolución de sustancias durante la gestación del embrión Porque, como he dicho, son creados artificialmente Se disuelven sustancias según quieras o no Que sean de determinada forma Y la segunda es con el condicionamiento Condicionándolos desde que son pequeños A que les gusten ciertas cosas y no otras En este vídeo voy a hablar un poco de filosofía Pero no porque a mí me apetezca Sino porque creo que la filosofía está súper combinada con este libro Que forma parte de la esencia del libro misma Y que hay muchísimas referencias Tanto a Marx, el sistema capitalista A Platón incluso A Epicuro Lo de Epicuro no lo tengo claro Pero bueno, es una interpretación que yo me he sacado Ya sabéis que me mola hacer interpretaciones Entonces voy a hablar un poquito de todo eso En primer lugar, las referencias a Marx son claras Las referencias a este filósofo Ya desde el mismo nombre del personaje Porque voy a introducir a dos personajes Que serán Bernal Marx Que es como el personaje principal Y luego está Lenina Que como veis vienen los dos nombres Evidentemente del socialismo, el comunismo y tal Entonces, digamos que ya establece desde el principio Una crítica clara Cuando hace que Lenina Sea el personaje más absorto en la sociedad Que no interprete las cosas de la misma manera que Bernal Marx En el libro dice Estoy muy satisfecha de no ser una Epsilon Dijo convencida Lenina Y si fueses un Epsilon Dijo Henry, tu acondicionamiento te hubiese hecho estar No menos satisfecha de no ser un Beta o un Alpha Y es una conversación Esto está en la página 63 Es una conversación que mantienen estos dos Y que en cierta manera refleja un poco el sistema que quería crear Cuando la gente está tan conforme Esta conformidad con dónde estás, quién eres Lo que te hacen hacer o lo que no te hacen hacer Es cuando puedes en realidad controlar a la masa Y es lo que pretende decir durante todo el libro Aldous Huxley Siguiendo un poco con la idea del comunismo Que siempre me decís que acabo hablando de lo mismo Pero bueno, siguiendo con esa idea podríamos decir que el autor también hace una especie de crítica Porque en ese tiempo ya ha sucedido la revolución rusa y todo eso Entonces podemos ver que este gobierno el que describe el libro Está intentando crear una sociedad justa, una sociedad feliz, una sociedad perfecta Y que acaba siendo, en mi opinión, súper imperfecta Y existiendo clasismo Entonces, puede verse como una crítica en cierta manera Y también el hecho curioso de que al mismo tiempo sea Marx el que critica esta lucha de clases Y esta sociedad de clases Pero sea esta sociedad de clases la que permita que perpetúe la sociedad en el libro Que se extienda y que continúe siendo tal como es Y que sea Bernard Marx el que no se sienta del todo conforme con ello Mientras Lenina está absorta Todo este planteamiento más político pues me ha parecido muy interesante la verdad Vamos a seguir hablando de Platón porque no he mencionado muchas cosas Pero hay una referencia súper, súper obvia Y es el mito de la caverna ¿Por qué? Porque Bernard Marx, que es el protagonista del libro Digamos que se empieza a plantear las cosas un poco diferentes De las que le han dicho el gobierno y la sociedad y todo Y contrata una visita junto con Lenina al mundo salvaje ¿Qué es el mundo salvaje? Pues digamos que la sociedad en la que viven No es completamente todo el mundo Sino que está más cerrada Ahí hay tecnología y se vive bien y tal Pero luego hay otra parte que es el exterior Que es el mundo salvaje Donde la gente sigue concibiendo hijos Que eso se ve como lo más horroroso del mundo Y sigue teniendo tradiciones y cosas raras Porque en este mundo, por ejemplo, el que crea el autor No hay arte, no hay tradiciones Aparte de las que dice el gobierno Y digamos que todo lo cultural se ha extinguido Porque es lo que, digamos, te hace pensar un poco Te hace aferrarte a cosas que no tienen que ser las que dice el gobierno Vale, pues en este mundo salvaje Bernard comienza a plantearse un poco la realidad Si es lo que viven ellos la realidad Si es lo que está afuera Tener hijos y todo eso será la realidad O como estaban antes Y hace todo el tiempo esta especie de relación Con el mito de la caverna ¿Qué pasa? Que yo creo que esta relación que quiere hacer Es la que a lo mejor marca un poco Que todo, que lo que pasa después Durante todo el libro ¿Por qué? Porque Bernard comienza a reflexionar Comienza a querer iluminar a otros Digamos Y comienza a querer que la gente salga De la caverna Por así decirlo Entendiendo que Bernard Comprende la caverna Como los que están dentro del mundo feliz Y los que están fuera Empieza a ver que son a lo mejor gente más normal Y gente que se plantea las cosas Digamos que Platón también planteaba Esta locura que entra cuando Intenta salir de la caverna Cuando ves las cosas tal como son Te des ansiedad Y se ve muy reflejada en el libro Y es uno de los principales cambios Que hace el click que hace un poco la novela a mitad Tiene que ver con este mito de la caverna Y con esta necesidad de plasmarlo Y esta relación En el mito de la caverna Digamos que también existe una relación directa Entre conocer a Dios Y conocer la realidad Y en este libro La divinidad creo que es súper importante Toda la relación que guarda con la religiosidad Entendida como la entendemos ahora Y entendida como la entienden ellos Y me gustaría hablar un poco de eso De la religión y tal ¿Y dónde podemos encontrar esta relación? Pues en Marx Marx decía Que mientras que en la religión Nosotros estábamos dominados Por el producto de nuestra propia cabeza En la alienación capitalista En la producción capitalista Estábamos condicionados y dominados Por lo que teníamos en nuestra propia mano Por el producto que creábamos con nuestras manos Entonces Siguiendo con todo esto de Dios y tal Podemos establecer que Huxley Entiende la necesidad De que exista una religión Una religión monoteísta Y que al mismo tiempo Sea Dios Quien condicione Pero de una manera Casi inexistente De una manera en la que Lo único que pretende Dios Es crear humanos Y al mismo tiempo Que sean felices No es un Dios vengativo Muchas veces O no es un Dios Todopoderoso Como lo entendemos a día de hoy Entonces este Dios Ya no lo entenderían Como lo entendemos a día de hoy Sino que es un Dios Que busca nuestra felicidad Y punto Y el libro se basa en eso En todo lo que crea la sociedad Para buscar la felicidad Ligado también con el tema De la filosofía y tal Pues hay muchos Que han Incluso nosotros Pues hemos reflexionado De donde estará la felicidad Si será un camino Si será el final Si será la suma De las partes Las buenas y las malas Pero en este libro Toma ya una vertiente Más epicureísta En el sentido de Yo estaba leyéndolo Y digo En este libro Se entiende Prácticamente durante todo el libro La felicidad Como la ausencia de perturbaciones Y esto donde nos lleva Pues nos lleva a Epicuro A estas ideas Que tenía este señor En este libro No solo coge La idea de la ausencia De perturbaciones De Epicuro Sino que prácticamente Coge todo el planteamiento En el sentido de En primer lugar Ya hemos dicho La ausencia de perturbaciones A las que llaman ataraxia Veremos que Tanto en evitar La lucha de clases Como en el acondicionamiento Que hace durante todo el libro Y en todas las fases De la vida humana Está buscando Esta ausencia de perturbaciones Que no hayan miedos Que no hayan preocupaciones Para el ser humano Y en segundo lugar La búsqueda del placer De la felicidad Que sería el hedoné Porque es uno de los pilares Del hedonismo Y tal Y digamos que este placer Es más que nada En los ritos sexuales Que hay Porque también Le da mucha importancia Al tema de Vivir la sexualidad Abiertamente Y después también Con el tema De una soma O sea que de la soma Que es como una droga Que hay allí Y sigue con las demás ideas ¿Por qué? Porque Epicuro entendía Que había como tres miedos fundamentales Tres preocupaciones Que había que evitar A toda costa Para poder ser feliz Que es Los dioses La muerte Y el futuro Y tenemos que Huxley Coge estas tres zonas Estas tres vertientes De miedos Y las ata completamente Para que los seres humanos No tengan estas perturbaciones En primer lugar Ya hemos hablado de Dios Ya hemos hablado de De los dioses De la divinidad De su religión monoteísta De Ford Pero El autor va un poco más allá El autor Ya no solo hace No crea un dios Que cree la felicidad Sino que hace que este dios Sea prácticamente inexistente Que no tenga casi incidencia En la sociedad Por así decirlo No es un dios Como dicen Como en las antiguas escrituras Vengativo Todopoderoso Y tal Y que abarca Todos los ámbitos Sino que es un dios En el cual No existe una figura De curas Ni de papas Ni nada que lo represente Y Hay una parte en el libro En la que se expresa claramente Como entiende La religiosidad de ellos En la página 182 se dice ¿Creen entonces que no hay dios? No, creo que probablemente Existe un dios Pero se manifiesta De distintas maneras A los diversos hombres En los tiempos premodernos Se manifestaba Como se describe en estos libros Ahora Puntos suspensivos ¿Cómo se manifiesta ahora? Bien Se manifiesta como una ausencia Como si no existiera en absoluto Entonces Esta idea casi de ausencia Que tienen de dios Quizás es la que Intenta solucionar El problema este Del miedo de los dios Ahora bien Otro de los temas descritos Era la muerte ¿Qué pasa? Que no me gusta Como lo acabo de solucionar El tema este Creo que ha sido De manera muy rápida De manera muy dejada Y ha sido Vale Tenemos el problema este De como hacer que la gente No se asuste por la muerte Y por el futuro y tal Y simplemente establece Que la gente Llega a los 60 años Prácticamente joven Se extrañan incluso De ver a gente vieja Y una vez llegan a los 60 Me parece que a los 60 No lo tengo muy claro Una vez llegan a los 60 Pues se mueren Y ya está así Plácidamente Sin enfermedades y tal Porque existe La suficiente tecnología Como para que no hayan enfermedades Como me he motivado tanto Con el tema de la religión Y de la vida y tal Y en su vertiente Más filosófica Pues yo pensaba Que un tema Como es la muerte Que es prácticamente Uno de los temas fundamentales Que se trata en la filosofía Y en la religión Y todo Me parece que Le debería haber dado Un poco más al sexo Y decir A ver como solucionamos esto De una manera así Un poco más trabajadilla Porque yo que sé Hasta los 60 eres joven Y luego te mueres No sé Me hubiera gustado Que le hubiera dado Más pinceladas al tema Pero bueno Estaban haciendo un montón De ruido en la ventana Yo lo sé Pero no le puedo hacer nada ¿Vale? El tema de la felicidad Ya no simplemente Se entiende Volviendo al tema ese Ya no simplemente Se entiende como La ausencia de perturbaciones De la que hemos hablado Sino de algo mucho más importante Y algo que aparece Durante toda la novela Y es el Soma ¿Qué es el Soma? Pues es una especie de droga Que te hace estar feliz instantáneamente Que te hace como Relajarte en la vida Y que no tiene efectos adversos Esto podríamos relacionarlo De cierta manera Con la disfunción narcotizante Que se tiene según el funcionalismo En este libro De los medios Del entretenimiento De la diversión que tenemos ahora mismo Es básicamente para eso Para evitar que piensen Para evitar que se preocupen Y para desestresar a la gente Que no se plantee más cosas De las necesarias Y es algo instantáneo Es algo automático prácticamente ¿Te sientes un poco mal? Toma un poco de Soma Ya está Yo lo he entendido por ahí Habrá diversas interpretaciones Evidentemente Pero me ha parecido curioso El tema del Soma El mundo que crea en este libro Tiene muchísimo que ver Con las otras distopías que he leído Y es que básicamente Se entiende La felicidad Se entiende estar a gusto Con esta aceptación Hacia el gobierno Con esta conformidad Hacia el gobierno Y básicamente se trata de eso El hilo conductor Es la diferencia O la contraposición Entre ser feliz O ser libre Porque en muchas ocasiones En estos libros La aceptación de uno O la búsqueda de uno Implica la negación del otro Buscar ser libre O sea, ser feliz sin ser libre O buscar ser libre Sin ser feliz Es básicamente esa idea Ahora bien Como siempre Vamos a hablar de los puntos débiles Que tiene este libro Que también los tiene En general A ver, diré que me ha gustado Diría que me ha gustado Me ha parecido interesante Me ha parecido original Y bueno, digamos Que es uno de los pilares De las distopías Como las conocemos hoy en día Pero no me ha gustado Al mismo nivel Que 1984 o Fahrenheit Pero me ha parecido interesante Y me ha hecho a lo mejor Ver las cosas de forma diferente Replantearme nuevas cosas Buscar un poco más allá Y digamos que para interesarme Tampoco hace falta mucho más Ahora bien Los mundos de los libros Que he mencionado anteriormente Estaban como mejor atados Mejor cohesionados Como que todo el tiempo Hacía la misma crítica Y tal Y como que estaban más unidos Pero las partes Pero este libro Ha notado que de forma inconsciente Quizás está dividido Como en dos partes Una primera parte En la que desarrolla muchísimo El mundo En la que hace mucha crítica En la que Quizás hace una vertiente Más futurista De clonaciones y tal Y luego hay una segunda parte En la que prevalece muchísimo La historia de los personajes Que quizás el autor Quería experimentar y tal Y prevalece muchísimo Lo que le pasa a los personajes Antes que el mundo O antes que la historia Que estaba creando anteriormente Creo que Huxley Quería abarcar muchísimas temáticas Muchísimas Entonces Dicen que quien mucho abarca Pues poco aprieta Y quizás le ha faltado esto Y le ha faltado Ser consecuente Con lo que iba poniendo Porque ha dejado muchas preguntas En el aire En el sentido de La deshumanización De la tecnología Lo del tema De la clonación Me parece que se llamaba El método Bocanowski O algo así También lo ha dejado muchísimo En el aire No lo lleva mucho más allá El tema de a lo mejor La perspectiva más etnocentrista Del mundo salvaje Y todo eso Me hubiera gustado Que desarrollara Todos esos temas Ha dejado muchos temas O sea Abierto como muchos paréntesis Pero no los ha cerrado Que se ha centrado muchísimo En un personaje Entonces Quizás está bien Para experimentar Pero No ha acabado de cerrar Quizás todas las tramas Abiertas que tenía Aún así Comparándolo con las otras dos distopías También tengo que decir Que tiene su parte buena Porque este libro Tiene un carácter No tan serio Los otros dos libros Tienen un carácter Bastante serio Y bastante chungo En 1984 Es como súper chungo En el sentido De que te metes en el libro Y estás estresado Estás sufriendo de la vida Pero Digamos que en este libro Ridiculiza un poco Todo el tema de Ford Todo el tema del Soma O sea Hay canciones de Soma Y cosas así Tipo poesías Que dices Esto es lo más cutre Que he visto en mi vida Entonces como que Se cachondea Se cachondea Del mundo propio O sea Huxley Se cachondea Del mundo que está creando Y hacerlo todo Una crítica humorística Digamos Una crítica sarcástica Que el sarcasmo Pues es una cosa Que siempre está bien ¿No? Entonces en ese aspecto Si que me ha gustado Más que los otros dos En el aspecto sarcástico Que tiene este libro Bueno Y como resumen a todo esto En general Me ha parecido Una lectura interesante De la que estoy Es que estaba escribiendo El post y digo Es que podría sacar Muchísimas más cosas Porque claro Es un mundo Que para ser corto Abre muchos paréntesis Como he dicho Y podríamos seguir indagando Y seguir hablando del tema Pero tampoco quiero ser aquí Súper pesada Porque yo comprendo Que cerréis el vídeo En general Lo recomiendo Si te han gustado Los dos otros libros Si quieres seguir como Inmersa un poco En este mundo distópico Y tal Y que era mi caso Por ejemplo Y en general Ha estado bien Le pongo un 3,5 Sobre 5 Ha estado bien Recomiendo más Los otros dos Pero esta no está mal Y bueno Si queréis dar vuestra opinión Si queréis decir algo más Ya sabéis Abajo en los comentarios Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado Puedes darle a me gusta Y ya sabéis Cualquier cosa Podéis comentarme abajo En los comentarios Y si quieres formar parte De este plado de florecillas Pues puedes suscribirte A este canal Donde pone suscribirse Yo me despido Hasta la próxima Adiós Si les fleurs Qui bordent les chemins